20 alumnos de la Escuela Técnica 5 de Berazategui, Técnicos en Informática, que hasta 7 años estudian y acá hicieron realidad aumentada, ¿no? Cuéntenos ustedes lo que hicieron, que es impresionante, me pone muy orgulloso que en las escuelas de Berazategui, en las escuelas públicas, esté sucediendo esto. Hicimos un trabajo en el que se empieza planificando, se empieza haciendo planos en planta, como se puede ver ahora, hicimos los planos, las dimensiones, después se levanta para que se pueda ver una maqueta virtual en tres dimensiones. Lo que hicimos fue vincular nuestro trabajo con este programa de realidad aumentada que nos da este producto, la maqueta virtual, donde el cliente puede ver cómo va a quedar la casa.